5, 4, 3, 2... El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Con Miguel Ángel Dávila Saludamos a todos nuestros seguidores y televidentes de la cantina de Sergio Zapata En Colombia y en el extranjero Y en este nuevo track 5 tenemos muchos recomendados y éxitos para todos ustedes El track 5 de la cantina Para el track número 1 las protagonistas son las mujeres Y por eso les traigo a Paola Jara con su recomendado Te Cogí la Mala Y de ñapa me ha tocado aguantar malos tratos Y de ñapa me enteré que me ponías los cachos Te Cogí la Mala por jugar conmigo Te Cogí la Mala no te quiero ya Te Cogí la Mala por jugar conmigo Te Cogí la Mala no te quiero ya El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Con Miguel Ángel Dávila Para este track número 2 y aproximándose el mes de las madres Quiero presentarle una canción muy bonita de Luis Alberto Posada No estás ni tibia No estás ni tibia Mi madre es bendita Mi madre es mi vida Es lo más sagrado Mejor vete Mejor vete El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Con Miguel Ángel Dávila Para el track número 3 les traigo un gran recomendado Y es de Anderson Grajales Es un cover y es en bachata 25 rosas Llevando estas 25 flores Recibe las mujeres no digas no Ponles agua fresca en un jarro Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujeres que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Con Miguel Ángel Dávila Para el track número 4 los quiero complacer Con una gran canción que me han solicitado mucho Pagué con lágrimas de Argemiro Jaramillo El poeta de la música popular Que cuando el dolor turbaba tu existir Yo fui el que te hizo feliz En un mendigo de amor me convertí Fui un esclavo y un sirviente para ti Pero ahora mis cadenas las rompí Soy libre y vuelvo a vivir El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Con Miguel Ángel Dávila Y bien para despedirnos Quiero recordarles que nos pueden visitar En la página web www.lacantinadesergiosapata.com Y en nuestras redes sociales en Instagram Como migueldávila01 Y sergiosetamanager1 Y los dejo con este track 5 de Alexander Tan solo una copa A veces tomando por algún desaire Señor cantinero Traiga otra botella Porque esta botella también se acabó Brindemos por el nuevo amor que ha llegado O por la que un día se fue y no volvió A veces la vida nos causa problemas A veces la vida nos causa dolor Pero con un clavo se saca otro clavo Señor cantinero Traiga más licor 5, 4, 3, 2 El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Con Miguel Ángel Dávila